El metro de la Ciudad de México enfrenta uno de sus peores momentos en la historia. Millones de personas padecen el pésimo servicio con su vida de por medio. En Latinos Diario quisimos averiguar a cuántos incidentes, fallas o daños se enfrenta un usuario en los 5 días laborables de una semana. Para eso recorrimos las 12 líneas del sistema con nuestros celulares en la mano. En menos de un minuto nos topamos con las primeras fallas 4 escaleras eléctricas descompuestas en la estación Chavacano de la línea 9. Hicimos conexión a la línea 12, la más nueva de la red y también una de las más polémicas porque solo funciona a la mitad. La subterránea. El tramo elevado está inhabilitado desde que cayó una parte el 4 de mayo de 2021 y murieron 26 personas. Así están sus lámparas, sus pantallas. Al llegar a la estación Atlalilco hay que bajar porque no da servicio hacia Tláhuac. Luego hicimos conexión con la línea 8, plagada de humedades. Las puertas de los vagones están vandalizadas, las bocinas solo son de adorno. De pronto una parada repentina sin explicación. En la estación Constitución de 1917 esta imagen es común. Personas con alguna discapacidad o adultos mayores se enfrentan a las eternas escaleras sin otra alternativa. Aquí no fallan las lámparas porque ya ni siquiera existen. En la correspondencia de Chavacano hay que batallar con las puertas de los vagones que no abren, pero tampoco cierran por completo. Y para rematar el día, otra escalera sin funcionar, ahora en Chilpancín. Al segundo día bastó con subirnos al primer vagón de la línea 9 para encontrar 11 lámparas sin funcionar. 15 si contamos las de las escaleras de Tacubaya que están en sus últimos minutos de vida. La línea 1 tampoco funciona completa, esa llega hasta Valderas por remodelación. Ahí todos tienen que bajar de los vagones y continuar su recorrido en camiones RTP. En la raza, también a oscuras, al menos 8 lámparas sin funcionar. En la conexión entre la línea amarilla y la roja, más goteras, más lámparas sin funcionar. En este vagón que salió de la estación Instituto del Petróleo, el piso está agrietado y remachado. ¡Falsea si uno lo pisa! Para rematar con el peligro, en la línea 4, este cable de energía cuelga a la altura del paso de las personas. Un centro de monitoreo abandonado y vandalizado. Y hasta un detenido en la estación Jamaica. Pero no todo en el metro funciona mal. Las pantallas que difunden noticias relacionadas con el gobierno, transmiten muy bien su propaganda. Una de las escaleras más largas de toda la red está en la línea 7 en Barranca del Muerto. Tampoco funciona. Tampoco la siguiente. Según el aviso, está en proceso de sustitución. Ahí mismo, un parón de vagón a media estación con dirección al Rosario. En Tacuba. Y esta es la historia del metro de la Ciudad de México. Hay que subir las escaleras eléctricas. Valga la redundancia, subiendo, porque no funciona. Otra más. A medio túnel, paradas repentinas. Primero de Zapata a División del Norte y luego de Patriotismo a Tacubaya. Al día siguiente, en esa misma ruta se fue a la luz en un vagón con niños y adultos mayores. Luego una serie de frenones. Primero de Michuca a Velódromo, 50 segundos. Después de Puebla a Pantitlán, tres veces. En una de esas paró por completo durante 16 minutos. 37 fallas en solo 5 días. Pero para alguien, esto es sabotaje y no un tema de mantenimiento que deba arreglarse. ¡Gracias! ¡Gracias!